Me estoy filmando acá, el choque, púmbate, choca y cae. Puede atrapar su audio, sí. Pausa. Bueno, acá estamos reunidos en el Centro de Educación Física número 53 de Rafaela, provincia de Santa Fe, con los aeromodelistas, la mayoría son de Argentina, excepto acá al señor que tenemos en cámara, Ernesto Jiménez, el Oco, el youtuber, el influencer, que está preparando su... A ver si lo podemos filmar de cerca. Ah, ya debo, bueno, no importa. Lo estamos acercando. Voy a filmar acá a los aeromodelistas. ¿Qué están haciendo? Vamos a enfocar en los modelos. Ahora se va a tener que presentar el aeromodelista. Bueno, acá estamos con... ¿Su nombre, por favor? Miguel Isai. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo está? Estoy sufriendo un poco el calorcito. Sí, hace calor, ¿no? Se siente un poco hoy, ¿no? Sí, no sé cuánto hará, pero pasaba 30 fácil. Bueno, estamos esperando los 8 grados que dijo él y que van a aparecer en algún momento, ¿no? Sí, con tormenta aparece seguro. Eso dice, bueno, o sea, acá en Rafaela no está lloviendo, pero en Buenos Aires sí dice, ¿no? Sí. ¿Y ya voló usted? ¿Qué estuvo haciendo? Sí, estuve volando aquí. ¿Ahora se tomó un descansito? ¿Eh? ¿Se tomó un descansito? Sí, ahora sí, me estaba enciendo la siesta. ¿El sueño, no? Sí. Me parece que ya almorzamos y eso pesa. Sí, me comí un... Tradicional sangue de mortadilla. ¿Y qué más? Yo vi que traía ahí una botellita de algo. Sí, ahí está escondida. Bueno, lo dejamos, que siga descansando. Gracias. Uy, acá estamos con el famoso Mario, ¿no? ¿De dónde viene Mario usted? ¿Nos puede contar? Yo soy oriundo de Santiago del Estero. Muy bien. Vivo en estas épocas últimas en Tucumán. Tucumán. Tafí viejo, precisamente. Ah, lindo. No he ido, pero me dicen que es muy lindo, ¿no? Por ahí. Es muy lindo, es muy lindo, sí. Tengo que ir por ahí. En este momento es una ciudad que se dedica a producir limones que van solamente a Europa. Ah, bien. De altísima calidad. Esto ha costado muchos años hacer en Tafí viejo, pero se ha logrado. Se ha logrado. Eso es lo importante, ¿no? Ahí desarrollo mi actividad. Yo soy arquitecto. Sí. Y me dedico al aeromodelismo desde que tenía cinco añitos. Ah, bueno, toda una trayectoria entonces tiene, ¿no, Mario? Sí, es tan larga que me olvidé cuántos años son. Bien, ¿y qué está haciendo ahora? Si nos puede contar. Un poco más enloquecido que de costumbre. Sin poder encontrar solución a mis problemitas. Ah, sí. Pero vamos a persistir. O se rompen o me vuelvo loco. Como dice, persevera y triunfarás. Sí, persevera y te volverás loco. O te volverás loco, ¿no? De remate. Sí. Gracias por la visita. Bueno. Que siga bien, Mario. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao. Buena competencia. Hasta siempre. Gracias. Bueno, acá seguimos. Llegó el turno de... Por favor, ¿se puede presentar, señor? Sí. Me dicen Charlie. Soy Carlos Armonti de Villa María. Villa María. Compito para San Francisco. Bien. Porque soy nacido ahí. Y, bueno, hago otras categorías de vuelo libre. Pero esta actividad de indoor me ha atrapado con las categorías de escala pinut. Sí. Fórmula Argentina. Sí. Y, bueno, ya van cuatro años que estoy... Compitiendo. 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 Y, bueno, mejorando... Este... Con cada año, digamos. Perfecto. En cuanto a la performance de los modelos y... Y al conocimiento de las categorías, digamos. Muy bien, entonces. Bueno, nos estamos viendo y buena competencia. Gracias. Igualmente. Acá nos falta alguien, ¿no? Acá nos falta alguien. No, soy yo. Es mi P25. Ah, perfecto. Entonces lo mostramos. El P25. Quisiera añadir algo, señorita. Bueno, le damos la palabra acá a Mario. Nos está pidiendo la palabra. Sí. Se acordó de algo. Y, bueno, nos quiere compartir. Bueno, cuente, Mario. Seguramente por una omisión involuntaria no me han preguntado cuál es mi caché. No. Bueno, háganlo. Pido mi disculpa como reportera. Háganlo. Bueno, ¿cuál es su caché? Bueno, vamos a ver cómo le vamos a pagar porque acá en Argentina está bastante difícil, ¿no? Sí, pero vos no sos argentino, así que la tienes más fácil. Yo nací en Argentina, ¿eh? Sí, bueno. Ojo. Pero, bueno, estoy radicada en Uruguay, digamos, ahí en Montevideo. Bueno, nos alegramos mucho de que nos estén acompañando. Sí, la verdad que sí. Y pueden enviar giros, cheques diferidos, cualquier cosa. Aceptan todo, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Chao. Bueno, Mario, nos vemos. Uy, acá seguimos con el locatario, con Elvio. ¿Cómo estás, Elvio? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y nos podés contar algo del evento? Sí, que está muy lindo. Estamos haciendo lo que mejor podamos. Perfecto. Tenemos visitantes de otras provincias y otra nación. Sí, he visto que vinieron de Uruguay a competir también. Sí. Y bueno, y hay algunos que todavía se quedaron con ganas de venir por problemas climáticos, ¿verdad? Sí, exactamente. El clima no está... No acompañó al clima esta vez. El clima no era alentado para el fin de semana y, bueno, hubo gente que dejó de... prefirió no viajar. Claro, sí, 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 porque, bueno, en Buenos Aires está lloviendo bastante y acá lo que estamos padeciendo es el calor, ¿no? Sí. Sí, sí. Estamos esperando que cambie. Sí, ojalá que sí un poco y que refresque. Que refresque, sí. Bueno, Elvio, felicitaciones por el evento y, bueno, que se siga desarrollando bien. Perfecto. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Escuchame una cosa fuera de... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya viene la hora a la sienta. ¡Gracias! Salud, no vale lo que pasa, pero no vale lo que pasa. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Si, la bolsita de la bolsita de Nike. De los supermercados. De la típica bolsita de supermercado que vayan 10 que hacemos. Exacto, pero esto no, esto es poli micro. Ah, poli micro, bien. Lo que pasa es que esto, mirá, es muy livianito, así que no, yo creo que vale la pena, obviamente con el que compito tengo con poli micro, ¿no? Si, si. Pero el diseño de este es lindo porque fíjate, tiene un ala ancha entonces la carga LAR es baja. Y permite bañoras un poquito más bruscas. Y vuelo más lento, qué sé yo. Está muy lindo, está muy lindo. Y el perfil, a ver, cómo que... Fíjate que la pancita está atrás. Ah, sí. Para que lo frene un poco, papá. Para que lo frene. Ah, bueno. El otro, la panza está adelante. El mismo, solo que una está dada vuelta. Le hice la curvatura para atrás, para... ¿Y el gancho en el medio o en el coste? No, no, no. Torciditos. El gancho siempre adelante, no muy adelante. Porque si vos lo pones al medio, no lo controlás, se te va para cualquier lado. Te morís de bronca. Está buenísimo. Y como la carga ala es grande, el ala es grande, vos lo subís arriba con facilidad. ¿Y la tanza que está mullando acá? Sí, esta es la de pesca, la más chiquita de todas. Es una tanza gruesa. Sí, mejor porque se siente mejor, capaz más firme. Claro, pero el avión tira mucho. En el chiquito capaz que no te la suba. Pero como esto es grandote, vos viste que tiene un... Sí, sí, sí. No tanto este, pero aquel, es franca la subida. Sí, sí, sí. Sí, es rápido. Sí, fíjate. Sí, sí. Sí, sí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me encanta que hay que ir… ¡Eto, cómoda! ¡Ya va a los polices! ¡52! ¡Increíble, pero es cierto! Linda volando. ¿Ves que planea un cerradito? Planea, ¿no? Ah, la línea, sí, sí. Ahí debemos ampliar un pendito, etc. ¿Ves que se va a intentar levantar las manos? ¿Ves que se va a intentar levantar las manos? ¿No? ¿No? Roberto, ¿está creciendo el sol? ¿No? Ahá. ¿No? La luz, ¿no? 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 Buen oficial, ¿no? Sí. Vamos nomás. 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 Vamos. 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 ¿Vamos? ¿Va Roberto? ¿Charlie? ¿Va Roberto? ¿Va Roberto? Gracias. ¿Vale? 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 Vamos. ¿Vale? Si vamos. ¿Vale? ¿Vale? Venimos. ¡Gracias!